Bueno mi gente, pues aquí vamos llegando aquí a Ejido Carrizo Grande va compadre El Vadito mi gente El Vadito Esta mira mi gente Esta es la casita mi gente Que chula, demás es prieto el ranchito Mira No conocía para acá yo No, esto no conocía, es la primera vez que vengo para acá mi gente Es como rancho para acá, pero es para el lado del mar Es del ranchito aquí, pegado a Lázaro Cárdenas me imagino No, no es para Lázaro Cárdenas, está pegado al mar me imagino Mira mi gente Baños al antiguo mi gente, de hoyo No hay drenaje para acá pues Ahí va mi gente El Compacaluli En el Cherocón, mira Todo lo que da el viejón Mira mi gente El cerro es, mira A simple vista se mira Que está cerquita Pero la neta Nos suda la gota gorda para subir ese cerro Te perdí unas Dos, tres orejas para Para llegarle Para llegarle Para llegarle, si mismo, mira Bácil ¿Qué es eso? Es el panteón Ah, arriba de la costa Arriba de la costa Ay Dios, arriba, mira Mira mi gente Estaba en la palera mi gente, mira En el medio del desierto En el medio del desierto Mira Pueblos y más pueblos Pagados acá ¿Cuándo ya me imaginan Que existieran estos pueblos Cintos Un templo, mira Séptimo día En la venta ¿Cómo han llegado a Lázaro mi gente? Están los chavaloles Arreglando las Lo que viene siendo Los chinchorros Hemos llegado a Lázaro Entonces aquí es Lázaro ¿Qué es eso? Ahí estás con Pacaluli Mira Aquí es Nerejón Pacaluli ¿Qué? ¿Cómo andas? ¿Qué rollo? ¿Aquí en Lázaro? Lázaro Aquí en Lázaro mi gente Hemos llegado Ahí está Mira mi gente El perro que ha entendido Es la neta Va a traer las mismas piedras Que le aventé La va a traer Ahí viene con ella Y si te gusta mi gente Damela mi hijo, damela aqui Aquí ponmela Ahí la va a poner Ahí esta Ahí dejó la piedra mi gente Mire Y la misma Que bien tan se la trae Mira, ahí la trae Que cosa va Mira mi gente Tiene la misma piedra que le jondean Mira ahí la dejó, mire, mi gente la piedra ya no se diga con el chaval ahí está mi gente Lázaro Cárdenas mi gente de aquí vamos a lanchón, vamos a ir a lanchón te le vamos a mostrar un video ahí en la lancha mi gente ahí que venden viejones venden comida ahí ahí si venden mostarda en la mera ahí está mi gente ahí se ve ya, mire compadre ahí de mi compadre qué rollo mi gente, aquí vamos al mar, vamos a estar un zarandeado y unos camaroncitos una curvina, vas a ir compadre una curvina una curvina aquí aquí viene el compadre Ebelio mi gente, miren el Ebelio de Lázaro Cárdenas mi gente mire para allá para el mar mi compadre ahí está mi gente ahí viene el pollo viene el hijo del compadre Ebelio aquí venemos toda la bola aquí a la orilla del mar aquí en Lázaro Cárdenas donde nos vamos a aventar un rico y suculento zarandeado va compadre Ebelio así es así es así es ahí es que es el derecho allá para que lado tengo el derecho tengo la panga aquí el restaurante que puede venir no, es una cooperativa una cooperativa está elegante el airecito ni helado ni fresco está normal fíjense un día soleado estamos a 10 minutos compadre de aquí hasta por los bambos mi gente de aquí de Lázaro Cárdenas mira pues como pueden ver ahí están las lanchas las garzas mi gente como canta las gaviotas hay algunas lanchas saliendo también